Estas son las dos personas especiales que han venido a verte Las hermanas Rebollo han vuelto Si todo el mundo se suscribe y llegamos a 50.000 likes, perdona un like ¡Bienvenidos! Os cuento esta locura, todo empezó de la manera más surrealista posible Ya que nadie sabía que iban a abrir la Rebollo por el hecho de que nadie las había invitado De hecho todo lo contrario Madre mía la Rebollo, pero cuantas indirectas las no hay, que pesada por favor, ya cansa Y era cierto Valeria y Rebollo habían publicado dos pedazos de indirectas a una y que vais a flipar Así reaccionó Una indirecta tiene 2 millones de visitas y la otra 2.4 millones Madre mía, que es loco La primera es que tú le dices a Abril, oye que bonito te queda lo que llevas puesto Y mirad como reacciona Valeria ¡Hola la cara! ¡Hola la cara de Valeria! Tampoco está para mirar así, eh, que ella es mucho más fea que yo, o sea, ¿para qué mirar así? ¡Hola! La segunda en directa te deja fatal, me iba a ponerte los aperrecos de que a ti te gustan todas y yo le gustan a todas Bueno, ¿pero qué va a gustar esta toda? A todas le gustan yo Estas chicas no tienen ni idea de lo que dice ¡Esto está muy caliente! Y aparte una él le dijo esto ayer a Abril Yo es que te quiero confesar a Abril que eres la mejor chica y que no te cambiaría por ninguna ¿Qué hará una y cuando vea a la Rebollo? ¿Se irá con ellas o preferirá a Abril? Pero la cosa solo comenzaba, porque nuestra Valeria vino para contarme un secreto enorme ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¿Qué pasa? Deja eso, deja eso Vale, vale, Dios mío, he visto a Abril que estaba enviándole mensajes por Instagram a Valeria Rebollo ¿Cómo? Sí, la verdad es que he visto a la conversación, obviamente, y Abril la estaba humillando ¡Oh, Dios, 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 Dios! Pero es que la ha humillado muchísimo y es que encima Valeria Rebollo ya te puedes imaginar cómo está Está que echa humo por la cabeza La situación se está calentando más, más y más Además, Valeria Rebollo ha bloqueado por todas partes a Abril, así que la situación está que va a... Y ahí está el punto Ya no era amor entre Valeria y Unai, sino que odio entre Valeria y Abril Yo también estaba súper cabreado con Silvana ¿Y es que qué es esto? ¿Es Silvana también tirando en directas? Cuando está triste por culpa de él y recuerdo que fui yo quien la llevé a conocerle ¿Pero qué es esto? Hay muchos, pero yo quiero con asterisco, 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 asterisco A-R-T-A ¿Conmigo? Mira que yo me llevaba muy bien con Silvana, pero ¿sabéis qué? Ala, la dejo de seguir, a tomar por saco ¡Anda ya, macho! Como veis, en conclusión, nadie quería que la Rebollo volviera Pero ellas tenían otro plan Madre mía, tío, hasta ahora si ya la gente tocando el timbre Me encanta porque siempre viene gente que toca el maldito timbre ¡Ay, qué... ¿Qué sorpresa? No, no, vale, espera, pero es que... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hacéis aquí? ¡Qué bueno, 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 bueno! ¿Cuántas en directas por TikTok con la... ¡Ya lo sé, madre mía! Me tiene maldita mente en frío a la cabeza Es que me gustas tú, el terisco, el terisco, el terisco, el terisco Le gustas el arrebollo, le gustas el arrebollo Le gustas esa Silvana y Natalia se va a enfadar No se lo digas a nadie porque nadie lo sabe Es verdad, nadie lo sabe, ¿no? Hemos venido de sorpresa, pero no muy a buenas O sea, que ni Abril ni Unai sabe que estáis aquí Nadie Madre de Dios, quedaos hasta el final del vídeo porque se va a liar muy parda en este vídeo O sea, vosotros sois conscientes de la que vais a liar, ¿no? Sí, vamos a liar muchísimo, hemos venido para eso Y harta, harta que se prepare Y Unai Abril, fue la que voy a liar Guillebeck, escúchame Yo tenía muy buen rollo con Silvana Pero es que ya se acabó, me acabó la maldita lencia Nos estáis tirando indirectas, en plan malas Y es que yo no lo puedo permitir, ¿sabes? Eso es verdad, se está tirando bastante indirectas, tanto a ti como a Unai Ya, tío, porque lo de maldita y arrebollo ya es espectacular Pues chicas, estáis totalmente aceptadas en la Maximo House Y bueno, yo ahora subo que me tengo que quedar aquí regando la pared, ¿vale? Ah, no, no Ay, 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 ay Maximo House, que se valían muy parda Pero como se presentan estas dos aquí de repente Pero Ay, 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 ay O sea, cuando harta la peada O sea, va a Arden Troya en casa, literalmente O sea, va a estar sacando humo por todos lados Y Abril Y Unai Pero, pero, que pase lo que tenga que pasar Porque si no Madre mía Bueno, yo voy a subir para arriba mejor Porque quiero ver en verdad lo que está pasando Una, una espectaculares lo de Silvana, tío ¿Pero qué es esto, tío? No lo sé, la he dejado de seguir Y mira que yo he tenido un muy buen rollo con Silvana Pero es que ya no la hicieron ni ver Mira que la sigo a invitar, pero ya no No y no Pues por supuesto que no van a venir Con la que le llevo una ahí Bueno, Guillemé, que sí, que es muy bien, que es muy bien Es que le tiran por ahí, anda Que le tiran por ahí, anda Me voy, pero no quiero que yo Yo tengo que ir, claro Ahora lo que me faltaba es que Guillemé me recordase No es que la figura rebollena y se viene en el directo No es que la va a venir rebollena ¡Que ya lo sé! Y cuando Franela iba a hablar con Guillemé ¡Pum! ¡Cuidado, cuidado, que está viniendo Guillemé! ¡Está viniendo Guillemé! ¡Shh! Cuidado, cuidado, cuidado Es importante que no espille Guillemé, ¿vale? Es súper, súper importante que Guillemé A veces se le va un poco la cabeza ¡Máximus 4! Justamente ahora mismo aquí está una Y creo que se está peinando ¿Qué hace? Vamos a preguntarle absolutamente todo ¿Cómo está con Abril? ¿Cómo está con la rebollo? ¿Le sigue gustando Valeria Rebollo después de toda la pelea Y de todas las indirectas? ¿Sí o no? Lo único que os voy a pedir es que os suscribáis Ahora mismo todo el mundo al canal Es gratis Que se convierta en Gris Vamos a llegar a los 6 millones Antes de que acabe el año Aunque lo veo un poquito complicado Pero bueno, yo confío en vosotros Y darle un pedazo de like Vamos a entrar ¡Maldita calor, tío! Vamos a entrar ¡Maldita maldita metina! ¿Qué pasa, tú, Guillemé? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira esta locura, bro! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis invitado tú? ¿Yo? Pero si yo estoy flipando ¿A dónde es que estén aquí, bro? Nadie nos ha invitado ¡Pues vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sal, sí, sí, sal, sí, sal, sí, sí! ¿Y sabéis que está aquí Abril? ¿Está harta? ¿Y está? Por eso hemos venido Se va a liar muchísimo Eso, sí Yo hoy voy con vosotras Eso es que se ocurra, ¿eh? No, no, sí, sí, sí ¿A harta? Y aún hay que les den por el saco Yo voy con ellas Y así Si se hace falta Los echaremos de casa Así, así es O sea que te quieres quedar tú con la casa para ti solo, ¿no? ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo estás? Por aquí, por la zona Aquí estamos Pa' pelear Pa' pelear Pa' pelear ¡Pau! ¡Pau! ¡Estaba bien peinado, tío! Uy, ¿para quién te peinas? Pues, mira No te voy a mentir Me peino para Abril Te peinas para Abril Oye, eso te quería preguntar yo ¿Cómo estás con Abril? ¿Cómo estás con Abril? Pues, la verdad Que actualmente estoy bastante bien Estás bastante bien, ¿no? Vuestra relación poco a poco O sea, no llega a ser relación todavía Pero vas progresando muy bien Vas súper bien, ¿no? Y tal Sí, sí A mí me ha gustado como estamos ahora La verdad que estamos muy, muy bien Con mucha confianza Mira, Flanera O vas con nosotros O te reventamos aquí Te quedamos a la piscina ¿Vale? ¿Vas a ir con nosotros O te vas a la piscina? ¿Qué prefieres? Vale, vale, vale Sí, igual ¿Tienes algún problema con ellas? Yo, ¿qué va? A que os he saludado súper bien, chicas Sí, nos ha abierto las puertas de casa Encima, les he dicho yo que entren, bro Les he dicho yo que entren, bro, imagínate Y posiblemente te enfades conmigo El... ¿Tema de la repollo o qué? ¿Qué hay? Yo estoy un poco picado con ellas Por todas las inyectas estas que me mandáis y todo Hay cosas que la gente no sabe Y la verdad que estoy un poco picado con ellas Es que es eso, ¿sabéis? Hay muchas cosas que, por ejemplo, vosotros tampoco sabéis Entonces, creo que tampoco tenemos que contaros al detalle Porque creo que mejor nos lo quedamos a lo privado Pero hay muchos al seo que vosotros no sabéis, ¿sabéis? Vale, pero antes de nada Vente un sonido conmigo, Valeria Ya verás Que quiero hablar una cosa con ellas primero ¿Qué está pasando con TikTok y todo esto? He visto muchas indirectas Vamos a ver Que la verdad es que te da algo Y se ha puesto a tirarme indirectas Por los comentarios de TikTok Entonces Por eso hice el vídeo O sea que no has venido solo para ver a Unai Que no has venido para ver a Unai No he venido para ver a Unai O sea, Unai ya te da igual Sí Solo has venido a discutirte con Abril Sí Me gusta salseo Sí, 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 sí Buah, esto se va a cabrear un montón cuando os voy aquí, ¿eh? Ya, por eso he venido también Bueno Me gusta el plan Vale, pero tengo una preguntita Muy importante para ti No sé cómo formular esto Ya que es algo complicado Vale Tú sabes que Valeria Arrabollo es muy guapa para su edad Abre de mejor Tú sabes que todo el mundo es como la crash de España Entonces la cosa es ¿A ti te parece guapa o no? La chica sí que es verdad que es guapa Pero... ¿Qué sonrisa tonta o qué? Veníos todos conmigo Bueno, menos tú Planea, tú planea afuera ¿Venga? Venga, afuera, afuera Sombra, sobra Pues me voy a dar una vuelta yo solo Que lo den a todos Esa sonrisa tonta ¿Tienes una mandarina? Sí, tengo bocates, tomates Tengo un montón de cosas Sí Bueno, yo quiero tomates, Sherry Bueno, suelta, suelta Tengo que preguntarte una cosa súper importante ¿Cómo te cayó tanto Silvana como Valeria Rebollo cuando vinieron a casa? A ver, ¿cómo le van a caer? Bueno, súper bien Súper bien ¿Claro? Sí Pues sí ¿Tienes ganas de que vuelvan? A ver, estaría bien Está bien Es complicado que vuelvan porque todo lo que ha pasado y demás Ya, ya Y encima la abriga ha ido ahí como pasando y eso Y encima una vez dice que les ha olvidado y eso No creo que vuelvan ¿Tú crees que lo ha olvidado? Dice que sí, pero en verdad no Es que obviamente no la has olvidado A ver, ¿quién dejaría de estar enamorada de Valeria Rebollo? Sí, buenísimo ¿Qué hacéis aquí? ¡Qué vergüenza! ¡Abril! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues obviamente que hay mal todas estas las indirectas de la Rebollo Uh, las indirectas de la Rebollo son súper, súper, súper tochas Mira esto Ya, 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 ya lo he visto O sea, son clarísimas a Lunai ¿Y tú qué opinas? Tú que estás tan bien con Lunai ¿Qué opinas de esto? Hombre, pues que es una falta de respeto para mí Porque ella estaba con él, no sé qué Y ahora está con mi Lunai Así que no tiene por qué estar mandando las indirectas a él como si fueran algo Yo le vendría hasta todos los TikToks de indirectas para Lunai Para que vea quién más Imagínate que este cárcel es Valeria Rebollo ¿Qué le harías? ¡No, no! ¡No, no! ¡Hala, vale! O sea que... Cogerías a Valeria y la pondrías en tu sitio ¿No le tendrías que un mundo? Pues claro, obviamente, escúchame, que esta no va a pasar sobre mí Has dicho que es guapísima delante de todos Venga, díselo, díselo ahora ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, eh... Una persona normal y corriente Ah, sí, sí, sí ¿Te acabas de decir que es guapísima Valeria Rebollo? Hola Mentira ¿No? Ah, no, 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 soy fea Estoy diciendo... ¡No! ¡Ah, la estoy diciendo fea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no, no! Estoy diciendo que es normal ¿Es guapa o es fea? Sí, ha dicho que eres guapísima Pero lo que tú no sabes es que... Bueno, Abril, ¿cómo te has puesto? La verdad que sí, te has criticado bastante Te has criticado un montón Y Silvana tampoco es sobre mí Porque yo estoy muy enfadada con la Silvana Porque es que, claro, ella es la hermana, la mayor La que debería de frenar estas cosas, ¿sabes? Que yo entiendo que la pequeña se queda a hacer la chula delante de todo el mundo Ay, es que no me importa nada Todos están detrás de mí Y tú le gustas a todos, no sé qué, no sé cuánto Y la Silvana también tirando indirecta, ¿sabes? Adiós Pero bueno, yo qué sé Con la hermana ya me encargo yo La verdad es que nos llevábamos muy bien, pero no sé, raro Y bueno, yo, como comprenderéis, no quiero líos O sea, me voy, chao ¿Dónde vas, Essie, tío? Si es que te he dicho que me caía mal Bueno, pues nada Y ahora toca una víctima muy, muy, muy fuerte Harta Se va a cagar, llega mi momento Vale, pues veníos que tengo un plan que Harta se va a cagar De hecho, Harta le voy a decir a una que para ir de seguirla Que le pare de comentar y que de todo Porque si no, esto pasa A mí me parece bien Yo creo que deberíamos de toda la máxima dejar de seguir a la rebollo Sí, sí, yo creo que deberíamos de hacer esto Porque si no, va a frotar y va a seguir haciendo más indirectas y como que no Yo también lo veo igual que a Abril, ¿eh? Muy bien, Abril, muy madura por tu parte Vale, pero como vuelve a la rebollo vamos a tener un grave problema Vale, 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 a mí no me eché la bronca, ¿eh? Te inventaste tú la primera vez Ah, ahora va a ser mi... Venga, Abril, mira Es que es la verdad Mira, mira ¿Me voy a tranquilizar? Me voy a abrir un bañito frío Porque me estoy calentando ya, ¿eh? ¿Por qué no? Guille y el arrebollo me sorprendieron en el baño El plan es el siguiente Yo me voy a esconder aquí en la ducha Y vosotras os vais a esconder en detrás de la puerta Así que cuando este Arta se va a fijar en mí Y vais a aparecer por la espalda A mí me parece un buen plan, ¿sí? Le engancho desde detrás que no me va a ni ver Ay, que no se lo espere Vamos, vamos, ponedos ahí Guau, estoy súper nerviosa porque no tengo ni idea de lo que va a pasar en el enlace Mi hermana es una fiebre Se va a liar mucho porque además Arta también tiene un carácter muy fuerte Y yo también y no me voy a dejar venir ni una No te preocupes Cualquier cosa que diga es que se la voy a rebatir Porque me tiene muy alta De todas las cosas que he visto Que le vas a ganar Claramente Y mía máximo squad Sí que está a ver súper mega ultra enchichada Yo mejor me voy a duchar Con agua súper fría para tranquilizarme un poco Porque me cago en la maldita leche, ¿sabes? ¡Calma, Shacky! Lidia ¡Me voy a hacerme la pedoncha! Porque he estado ocupada de la ducha Me voy a duchar yo ¿Cómo he estado ocupada de la ducha? ¿Pero qué me estás soltando, Lidia? Ves, vas a ducharme toda tu ducha ¡Fuera, Guillebe! Escúchame, a ver, Guillebe ¡Sí! Guillebe ¡Tranquilo! Que la verdad es que no me gustará, Guillebe No me gustará ¡Seguro! ¡Vamos a tener serios problemas, Guillebe! ¡Vamos a tener serios! ¡Fuera, Guillebe! ¡Para! ¡Aaah! ¡Fuera, Guillebe! ¡Venga, se ha equivocado de botón! ¡Venga, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Te voy a decir que ha vuelto una persona que vas a flipar ¡Bien, ha vuelto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¿Qué haces aquí, Valeria? ¿Qué haces aquí? Es una larga historia Vale, 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 vale Valeria Rebollo ¿Qué estás haciendo aquí? Vienes en el peor momento, en el peor estado de la casa ¿Sabes que aquí se han encendido muchas mechas? El mejor momento para liarla, creo yo Claro, tú vienes a liarla ¿Y vienes sola? No ¿Vienes sola? No me lo puedo llegar a creer, Guillebe ¿Cómo viene ella sola? Pues bueno, es una suerte si querías ir a la casa Y punto y pelota, ¿hay algún problema? ¡Para, espera, espera! Valeria, tú no sé si sabes Pero tienes un problemita con el Lunai y con la Abril, ¿sabes? Bueno, a mí Lunai me da igual Yo vengo a por la Abril ¿Cómo que te da igual Lunai? ¿Cómo que me da igual? ¿Cómo te va a dar igual Lunai? Ya pasó ¡Ah, ahora ya pasó! ¿Te has olvidado de él olímpicamente? Sí Lo único que te voy a decir Valeria es que Silvana me empieza a caer un poco bastante mal, ¿sabes? ¿Que Silvana qué? What? Silvana me empieza a caer mal Tú avise que me caes mal Y yo vine aquí para hablar contigo Porque no me parece nada bien lo que estás haciendo con tu pertencia Vale, escúchame Vamos a sacar ahora mismo a los pequeños, ¿vale? ¡Venga, salte, 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 salte Venga, pringao Silvana, ¿qué hacéis aquí? Nadie te ha invitado O sea, me da igual Es que me da igual Es que me da igual ¿Tú sabes lo mal que me ha estado pasando Valeria? Bueno, y la X Bueno, bueno ¡Indirectas! Me vas a contar tú a mí de indirectas Que tú estás lanzando indirectas a mí A Lunai Y tu hermano también ¿Qué indirectas hemos lanzado nosotros? Perdona No sé Ah, no sé Ah, claro, ahora te quedas sin argumentos Es que Pues es por aduidos Egocéntricos ¿Qué son? Ah, egocéntricos, claro Como no tienes ningún factor en ningún TikTok Donde nosotros te hayamos tirado en directo a ti Claro, ahora somos unos egocéntricos, ¿no? Bueno, yo vine aquí para decirte Excusa barata Estoy muy enfadada contigo No entiendo lo que le enseñas a tu hermano Mi hermana confía en él Se va Y ya va con otra Y tú no le dices nada A ver Vosotras os vais ¿Qué quieres que te diga? A saber si Tu hermana tiene algún otro chico ahí en su ciudad, ¿sabes? Y luego encima subiste TikTok para hacerle daño que ella lo vea ¿Perdona? WTF Ya te estás pasando Mira Silvana, no me quiero ahora mismo enfadar contigo, ¿eh? Pues yo sí He venido para eso Para enfadarme contigo Mira, te digo una cosita No me quiero poner enfadado contigo Porque si nos ponemos enfadados vas a tener un serio problema ¿Yo? ¡Ja! Bueno, 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 bueno Me paráis de discutir Ya discutiréis mañana Y vamos a por Abril De verdad, de verdad, de verdad, de verdad No sé lo que va a pasar mañana con Silvana Lo único que os voy a pedir son 50.000 pedazos de likes en este vídeo Pero os lo prometo que mañana se la voy a liar Es que no me parece nada bien lo que está haciendo Vamos a por Abril Conocemos los dedos para que no se lia mucho Aquí dentro ahora mismo está Abril Y creo que ahora mismo está con el teléfono viendo tus TikToks Valeria, es tu turno Pero primero vamos a traer yo y Guille, ¿vale? Chavales, ahora se va a liar parda, 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 parda ¡Abril! ¡Qué fácil! ¿Cómo? A ver, ¿qué haces viendo los TikToks de la Rebolla, tío? Bueno, es que me da un poco de rave porque lo que está haciendo no es normal, o sea, me contesta así súper mal A ver, yo a lo mejor sí que he visto muchas, muchas indirectas entre las dos, ¿eh? ¡Muchas indirectas! Pero bueno, ahora mismo no estamos para hablar de aquí de indirectas Sino que para lo que estamos ahora mismo, Abril, es que tenemos traído la mayor sorpresa de la historia ¿Es buena? Es increíble, son dos personas a las que tú tenías muchísimas ganas de conocer ¿Qué dices? Sí, son los que van a flipar Son muy famosas Son muy famosas ¡Waah! Sí, 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 sí Yo le voy a llegar a presentar, ¿verdad? No Tú enserio, ¿quieres que te la presente? ¿Sí? Claro Pues, te voy a tapar los ojitos Abril, te voy a cerrar los ojos Así que 3, 2, 1, ya Abril, estas son las dos personas especiales que han venido a verte ¿Qué? ¿Por qué haces así? ¿Qué haces aquí? ¿La que me tiene que dar las aplicaciones eres tú? ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, primero de todas me iba aquí por la cara de acoplada otra vez más Porque ya la última vez me hiciste tú absolutamente lo mismo Bueno, ahí le doy la razón Ahí le doy la razón Porque yo no os he invitado Ni nadie os ha invitado O sea, nadie te habéis venido porque os ha dado la gana ¿Y para qué? Para nada Porque yo no te voy a dar ningún tipo de estrés Bueno, pues, claro, es que te tienes que ir ya O sea, ¿qué pintas aquí? Nada Hemos venido para poner orden porque os estáis subiendo un poquito A ver, orden vosotras, ¿pero de qué vais? Ni siquiera es aquí la reina ¡Díselo, díselo! Vamos a ver, tú tampoco eres la reina de la casa Eh, ya, pero tú tampoco, que no vives ni aquí O sea, ¿qué me estás contando? Una vez, no sé de qué me estás hablando Porque tú has cogido mi sobra Mi sobra, pero a ver, escúchame Si una vez yo te quería por interés porque eres famosa ¡Ay, ay, ay! Ya está, o sea, no por otra cosa, ya te lo digo yo Pues por eso mismo ahora está contigo porque Valeria no está Así áshima Hola, ya está Ya, pues mira Acaba de venir y ahora no usas el segundo plato Bueno, un segundo plato y yo, pero si yo fui primera novia de un admir Pero ¿qué dices? ¡Ay, ay, ay, ay! Porque ya estaba yo ¡Ay, ala, 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 ala! Porque pudiste de obra, porque, sí, me D52 Y ahora ha vuelto conmigo, ¿no? Y tienes, ¿por qué será? Tom Pélo no estaba Ya, pero tienes trastito viendo Abril, ¿sabes qué? ¡Las cabezas! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Venga, venga! ¡Venga, fuera, 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 fuera! ¡Calma, calma, 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 Maximos 4! Vamos a ir acabando justamente el vídeo por aquí porque creo que las tensiones se están elevando demasiado, demasiado, demasiado. Dale un pedazo de like, suscribirse a que nada yo soy harta. Nos vemos mañana. ¡Vive al máximo! 50.000 likes en este vídeo y mañana Valeria Rebollo y Unai se reencuentran. ¡Máximo Squad! ¡Confíamos en vosotros!